Soy mafioso, fue importante, me he rolado entre los grandes Me tocó ver toneladas aviones, repletos de drogas cruzaban A la unión americana y a los grandes del gobierno Con dólares sobornaba Fueron tiempos de trabajo, por teléfono y por radios Brincábamos los conflictos y siempre arreglaba la día, me buscaba Me querían ver en la jaula, jamás no enríe ese gusto No es fácil tocar al chaca Pero conocí a Cristina Todo empezó como un juego Y fui camina y camina Y me llevó a un mundo nuevo Y al tomarme de su mano me cambió la vida Les juro, no miento Todo se volvía incierto En cuestión de unos momentos Pasaron meses enteros Que se volvieron en años descuidados No jale pues era feliz abrazando a Cristina Y por ella me pedí No me diga mis tropiezos Desde que la conocí Aquella vida elegante Toda colmada de lujos Toda colmada de lujos Empecé a ver en la distante Amigos y socios Gente que me amaban Ya no quería ni hablarme Pero pegado a mi niña La vida me sonreía La vida me sonreía Y me refugio Cristina Ya era parte de mi vida Después perdí a mi familia Pero me valía No tenía cabeza Pa' mirar lo que yo hacía Del tingo al tango seguía Para locos Ya no había Por ella vendí mi casa Carlos y mis propiedades Ando en la calle perdido Sin peso Pa' gastarme Pidiendo a Dios Que se apiade de mi pobre vida Y me venga a llevar Y todo por el cristal A como se ven las cosas Si se siente el poder No molesten a la gente Antes de saber que Por una equivocación La vida pueden perder A mi modo me retiro Dándoles una advertencia Toda la gente pesada Todos tienen buena escuela No revuelvan tanto el agua No los dejan bajo tierra Música Música Gracias por ver el video.